Hay una abismal diferencia entre creer saber y realmente saber, y en los casos en que hay que comunicarse de manera eficiente con una determinada audiencia implica la posibilidad de hacerlo bien o errar de manera estrepitosa. El ecuatoriano ha cambiado mucho en las últimas décadas y da la apariencia de que no todos lo tenemos claro. Por ejemplo, el país de acuerdo al último censo ya no es más un país rural. La gran mayoría somos urbanos. La población tiende a envejecer ya que el 54% somos mayores de 25 años y de manera abrumadora nos reconocemos como mestizos y el número de habitantes por hogar ha descendido a 3.2 personas por hogar. Un estudio reciente de Ipsos Ecuador nos da información complementaria que nos habla también de que somos una sociedad muy conservadora que considera mayoritariamente inaceptables temas como homosexualidad, aborto o sexo casual, al igual que la eutanasia. Ese mismo estudio también habla de los cambios de los patrones y hábitos de consumo que ha habido en los últimos años. Y los consumidores abiertamente reconocen su infidelidad a las marcas que tradicionalmente consumían. 50% las ha abandonado y muestran gran disposición a probar nuevas marcas. La inseguridad nos ha llevado a preferir los supermercados a las tiendas de barrio, pero a pesar de todo esto, sigue el ecuatoriano siendo un ser que no pierde la esperanza y confía mucho en instituciones como los militares, la iglesia y la empresa privada. Si alguien está pensando cómo desarrollar y realizar una campaña para un producto o una causa determinada, tendrá muchas mayores oportunidades de éxito si considera esta información. Los invito a leer el artículo completo que ya está publicado en Expreso en sus ediciones Impresa y Digital.